El uno ahí Ok, el dos Acá si dos yo Oscar Broly vs Top 7 En el Bofo, señores Vamos a ver si el Bofo le quita el reto cuan chíete, hombre Vamos a ver qué pasa Claro, claro Tienen qué belleza aquí, mirando Esa morena tan bella Vamos a ver esto Vamos a ver cómo va esto Vamos a probar botones Y lo que realiza va por cuan chí Porque el reto cuan chí El que haga top 8 con cuan chí hoy aquí Se gana 3 mil pesos Así, normal 3 mil, manito A ese personaje le llaman 3 mil No bulto 3 mil le llaman a ese personaje Probando botones los tigres Se dan la mano Ah no, va a cambiar Va a cambiar Lo sacó, lo sacó Dice uno ahí La 14 online A ti, bueno bulto Vamos a ver qué pasa aquí, señores Ahora Ahora sí se van ahí los tigres Se la van ahí Pim, pam Vamos a ver qué tal va esto Top 7 que hay en Kakashi Dojo Aquí en Night Over Gaming Bar Team Vertex San Autos García Studios Vamos a ver cómo le va a tocar aquí Versus Elvio Fox Oscar Rory Versus Elvio Fox Ok Comenzando con combo Carroly con 3 mil Mr. Quanchi Ahí viene Bien Pim, pam, pam Confirmo Tiro mi alma Cómola lo que tú quieras No te pares Cuidado Uy, pan de viene Tratando de yo Poder llegar Pero vuelve y se come Otro combo de Quanchi Ok Ok Señores Pim, pam, pam Uy, bueno el combo ahí A 6 Vamos a ver qué tal le va a Elvio Ahí sale de la esquina Quanchi Muy bien Utilizando el interativo Bien, bien Uy, muy bueno el antiaéreo de parte de Oscar ahí Que paró a Elvio Que venía bajando con ese armor Buena la patada ahí Vamos a ver qué hacerlo aquí Uy, bueno el antiaéreo nuevamente Con esa bulla que tú me haces Hasta el bloque en el baile ¿Qué haría? Hasta el bloque en el baile ¿Qué te oyer? Es que ¿Qué le oyería? Vamos ya No hay forma Ok Mira lo que va a pasar Vamos a meter como un loco A meter como un loco A meter como un loco Yo no entiendo No me deja ni comentar Pero que tú no me deja comentar Tú no me deja comentar viejo Mentira, él estaba a tiempo antes de eso Él estaba antes de eso Yo no sé Yo tengo toda la info Con un manito Ok Ok, vamos a ver Matchboy, señores Muy bueno el antiaéreo Muy bueno el antiaéreo Viene el combo, señores El partido de Carloni No, ya aquí le da con los tiros Ahí tiene que aprovechar eso Le da, le da Él le debería de tirar tiro Ahí ya, mira ¿A qué va a buscar? Él debería de tirar tiro Y ya Bueno, vamos a ver qué tal va esto Tiro, ahí Bueno, ahí el biofox, señores Uh, sky drop Eso se da Muy bueno Viene el biofox, señores Confirmando Estanquilé Tiene que romper Oscar Nuevamente, ok No cogió el antiaéreo Ahí viene el combo Estanquilé Sky drop Eso se castiga Uh, no lo castigó Ok, sí, señores La primera se la lleve el biofox La primera se la lleve el biofox, señores La gente aquí empujando a sus jugadores Si ustedes oyen la bulla Es que aquí la liga es así, señores Muy buena ahí Bueno, es que tal liga es así Es lo que le dicen a la gente Que es que no hay forma Bueno, ahí el biofox, señores Ok Menos 30% tranquilo Uh, yo veré nuevamente Estanquilé Ok Bien, buena Eso que le están curando con el estanquilé Buena ahí, buena ahí Buena, buena, buena Miren cómo confirma ese biofox Menos 20% Uf Sky drop Se lo come el biofox No se cubrió Menos 15% Vamos a ver Uy Overhead viene el combo De parte de Ocarrolli Con 3000 Palequina Palequina Vamos, Palequina Y uy, ahí sí hay daño Eso sí quita Eso sí quita, señores Vamos a ver Pim, pam, pam Pim Lo dejó ahí en 38 Por el grab Muy buena Uy, salía así Tratando su barrio El biofox Ok, misil Uy, por qué salta crossover Ariel, Ariel Por qué salta crossover ahí Claro, papá Vamos a ver qué pasa aquí Buena, inicio de combo Estánquiles, estánquiles Misiles Apoloricé nuevamente Y el jefe Uy, bueno, el antiaéreo Vamos ahí Disparo 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 ¿A qué vas? ¿A qué vas? Atrás de Cuanti Te vas a comer Hugo Berger Tu alrededor Tratando ahí Uy, bueno Disparo Pugiti Lo quería matar ahí Oh, que estánquiles 2-0 2-0 2-0 Vamos a ver Bueno, ahí El armor Oh, muy buena Esa de él Lo sacó Estánquiles, señores El biofox Dominando El misil Skydrop Se dan los dos Uy Uy, sí Se comió el overge Salí de ahí Dice Dice Ok No, pero Ocar Ocar se cubre de todo Pero ahí está el golpe Estáquiles Ahora Ocar se está bloqueando Como es mejor Le hacen un traque Buena, señores El reto, Cuanchi Uy, machetazo Así Eso no tiene armas Lo bajando Se le dio Viene combo Armor nuevamente Disparo Que es Soledad Lo informa Ahí está Lo saco de ahí Buena Uy, es que no se le puede saltar A él Así Muy buena El anti-aer De parte de los carrolles Lo lleva hacia la esquina Neutral jump Termino mi combo Viene armor Lo BLE Viene combo feo Dropea Ya, bien Uy, nuevamente Viene combo Para la esquina Y es que está el peligro De Cuanchi, señores Uy, a por el low Va por el low Cabroli Viene combo Oh, reset Eso lo inventé yo Eso lo inventé yo Ese reset Yo juego con ese Cuanchi Vamos a ver si se salva Este el biofo Tratando de De hacer algo Uy, es que no se me puede saltar De lejos Lo tiene muy seteado Este antiaéreo Ahí el cabroli, señores Y qué hacer o no Y va a cambiar Persona de el biofo ¿Por qué? No sé No sé por qué va a cambiar 2-1 Míralo ahí Los resultados Ahí no se ven los resultados 2-1 Ahora se quiere rogar No, no me muere Eso también Eso es lo fácil Eso es lo fácil Disculpa, madre Disculpa Yo no quiero hablar contigo Vamos a ver qué es lo que es Bueno O cabrón y sigue bien Vete recto Cuanchi Uff Ah, ya yo serio Puedo salir a cambiar el mundo No le gusta ese mundo Algo No recuerdo Tiro 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 Uy No se castigó Nada ahí Viene el combo Wow No me saltes Y ha cogido eso 10 veces Tiene que tener cuidado Con ese antiaéreo de Cuanchi Que por eso le están quitando la mano Viene Almore Buenísimo el grab De parte de Oscar Broly Con el reto Cuanchi Saliendo de la esquina Ahí ¿Para dónde viene? Open Bueno señores Ok, ok, ok Y está un 1-1 Misil en Serups Ahí Sky Drop Se dan los dos Uy Para dónde están Viene combo Viene combo Pan Tiene que romper el Bofox Disparo Disparo Y él sigue buscándolo Pero Dios Qué mala Él sigue buscándolo Y saltando Dios Muy malo Ese antiaéreo Bueno el grab El Wilson por aquí Activo Que lo que es hermano Bueno Estánquile Estánquile Uy Lo ayudó a dar Estánquile Viene combo Y tiene que tratar de terminar Lo del Bofox Porque Oh no, no termina Ok Más point Top 7 Que en el Bofox Muy buena Bien Uy El Serups Ahí Cogió el Serups Estánquile Viene combo Tranquilo hermano Tú sabes El reto Cuanchi Lo está haciendo Cardoli Uy Uff No, no ha pasado No ha pasado la mano Bueno 97 Estánquile Uff Uy A por el low Viene combo señores Oh catiga eso Ahí está Ahí sí pasó Ahí sí pasó Ahora pasó Bueno señores El vio fue 3 1 Ahí me hizo Cardoli Tú le saltas mucho Buscándolo Tú coges la vaina 10 veces lo mismo 10 veces lo mismo El salto Cogiendo el antiaéreo Cogiendo el antiaéreo Va a tu guajina El streaming ¿Una pelea para 3 milas? ¿Una pelea? Sobre nada ¿Te gustó? ¿Una matcha así? Yo no creo que Aquí por ejemplo Es fácil Porque aquí hay jugadores De que me nota era O sea El único que está Dito Son ellos Y Chico No, está bueno Es que es así Entonces se le saltan 10 veces lo mismo ¿Con quién ves esto? Yo el box Yo el box Bueno, tenemos a Anais Aquí, señores Que juega con Jason Borges Vamos a ver cómo le va A esta morena Preciosa de la liga En este torneo De la Mortal Kombat Dominique Amproly Top 7 game Vamos a ver qué tal va Esto, señores ¿Dónde está El box? Todo va a jugar con el mío Porque no puedo perder tiempo Digo esperando gente por controles ¿Por qué ustedes no tienen Su controles? Vamos a ver Saludos de México Dice Fito Y buena suerte a todos Gracias hermano Estamos por aquí Vamos a ver cómo le van a ir Dice Kitano Vamos a Anais Anais Versus Joe Box Anais ¿Todo el mundo van ahí? Vamos a ver Vamos a ver qué tal va esto Vamos a ver Yo no sé Bueno, vamos a esto Vamos a probar Otro de los tigres Vamos a ver 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 como le va a Anais Anais con Jason Versus Joe Box Taquita Vamos a ver qué tal esto. Ok, vamos al game. Ya lo vayan ahí, señor Vox. Señor Vox, wow, voy a jugar como una mujer. Vamos a ver qué tal esto. Vamos al game. Anaís tratando de meter ahí con Jason. Uy, la presión de Jolbox. Uy, ok, viene machetazo. Viene combo de parte de Anaís. Ok. Bueno, 28 por ciento, machete. Y va por el neutral John Anaís ahí, pero no pudo agarrar. Uy, iba por ese hombro, pero no. El hombro nuevamente. Down two, ok. Pan, pan, Jolbox confirmando. Menos 32 por ciento. Anaís ahí usando el árbol, machetazo. Jolbox castigando eso ahí. Machetazo en brillo. U, 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 uz. Bien. Se lleva la primera Jolbox, señores. Bueno, hermano Rubén Tobáez. Activo. Vamos a esto. Buenísimo el árbol ahí de parte de Anaís, el grab. Bookity. Jolbox castando la lobarra. Bueno el grab. Se lleva la primera Jolbox. No me dejan comentar, tigre, con la bulla. No me dejan comentar, tigre, con la bulla, increíble, señores. Bueno, los lazos ahí Ahí se cubre, tira todo, dice Me voy a cazar entonces Vamos a esto Todo el mundo lo dice No, no, porque tú me dices cuna porque estoy yo de mala que lo digo, pero la gente que me dice que se apoya más que yo No, es que no eres tú solo, es todo el mundo Esta miel está rota señores Vamos a esto Yo lo voy metiendo ahí Uf, hombro Uy, un bachetazo ahí Tratando de entrar con eso a Naiz Uy, los kunai se lo va a comer a Naiz No confirme el combo y el boss Down 2 Down 2 le faltan ahí, machete en brillo Machete Digo, explícale a Agacho ¿El qué? Dignesto 8, yo puedo cambiar No, tú no puedes cambiar Estas reglas se pusieron, ¿no? Tú haces lo que tú tienes que seguir con él O sea, tú tienes que ganar 3.000, ¿qué es eso, Diego? No, 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 tú lo puedes ganar con Juan ¿Qué le iba a hacer? Vamos a esto Bueno, el árbol Viene combo señores De parte de Joel Box Tratando la vara para hacer más daño ahí Menos 44% Uy, Tarzan Viene combo A Naiz tratando de hacer algo bueno Nuevamente grab Uy, los kunai Buena Joel Box 2-0 va esto Bueno, van a cambiar jugadores A Naiz Va a cambiar la variación de Jason Hasta donde dio conocimiento Ya solamente juega con Jason Pero vamos a ver qué tal ahora Vamos a ver Vamos al Gainy Vamos al Gainy ¿Qué es eso? Buena Uf Interativo Neutral John Y esto parece ser de Joel Box Señores Esto parece ser de Joel Box Ok, buenísimo el grab Bueno el grab De parte de Joel Box Los kunai Y ahí está Se lo comen ahí los kunai señores Vamos aprovechando Uy, miren ese daño Ese grab De 91 Nuevamente Pantalla roja Uy Lo iba a dar muy bien a Naiz Ahí Pero no señores Y se la lleva Joel Box 3-0 ¿Cómo vamos con los braques Kakashi? Vamos a ver Vamos a ver los braques Por aquí A ver cómo va eso El Bofo John Kelly John Chicuelo ya está en top 8 Según veo aquí El Bofo ya está en top 8 John Kelly está en top 8 Faltan los losers Hay que avanzar esos losers Kakashi Los losers hay que avanzarlos Eh, yo voy con Ariel aquí La principal Ven, el héroe a comentar ¿Dónde está el héroe? Ah, va a jugar alguien ahí ¿Quién es que va ahí? Ah, tú Es que a este niño me gusta hablar No, no, está bien ya Que va a jugar aquí ¿Con quién? ¿Con Chelo? ¿Con quién le toca? Ok, con la del Face Ok, vamos a ver Saldi con la del Face Vamos a ver qué tal Estamos casi en top 8, señores Ah, pero ¿y cómo es? Ah, pero estos hombres Chapeando a esta mujer ¿Y qué diablos es? ¿Y qué es lo que paguen? ¿Ellos por qué deben? ¿Y cómo es? Vamos a esto Le del Face versus Saldi Saldi, señores Que después de Después de una ida por ahí Y una vuelta Se puso un chisma gordito Vamos a ver Ok, Le del Face Revolution Gamers Saldi versus Le del Face Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal Señor, esto Ese es mi hermano Por WhatsApp Tú sabes Me tiras ahí cualquier vaina De una vez Sí, me voy a retirar Y después Está todo Está todo Claro, claro Está todo mi hermano Bueno, vamos a probar Botones de los Tigres Hoy, va con Devor Con Devor Pero ustedes tienen que borrar Los controles Ahí Que perdió un control Dele a lobo Mira ese es tuyo Si ustedes quieren limpien Los controles Para que no pase eso Viejo No, puede encargar eso Igual que yo No, para el tope Y limpien Cuando estén sus tope Y limpien Porque no les venga A pasar una vaina Limpia eso Aló Sí Sí, sí No, no Si yo te digo Un torneo ahora mismo Tú me llamas luego No, no Están probando botones de los Tigres Yo tenía una llamada Señor, escúsenme Veo que está un poco ocupado Pero te estoy llamando Por teléfono Qué bacano Ok, vamos a esto Se van a ver a los Tigres Yo espero que ustedes Me brinden un trago Porque el mío se acabó Aquí me ha brindado un trago Yo he ganado dos veces Ya Vamos a esto, señores Yuken, ok Saldi Viniendo con Yuken Metiendo presión ahí Puño A por el low Entre el mid nuevamente Y Leatherface Con Divora Que dice Yo quiero estar en Top 8 Yo quiero salir Vamos a jugar con mi main Tú estás roto jugando en Xbox En Xbox Vamos a esto Ok Bueno, señores El primer round se me lleva Leatherface Y ese Liu Ken comenzó metiendo muy bien Comenzó metiendo muy bien Pero Leatherface tratando de buscar el mid Yo sé que tú me lo brindas, hermano Kitano Yo sé que tú eres de los míos personales Vamos a esto Ok Uff Disparo ahí Down 3 Pero viene combo de parte de Saldi Pero viene combo de parte de Saldi De Pro Evolution Gamers Uff Tratando de entrar ahí con el Chimi Pero se lleva la primera Leatherface, señores El regreso de Pro Evolution Gamers Vamos a ver Down 1 Pim pam pam Bueno el combo ahí Ok Wow Lo dejó caer ahí Bueno el grab Muy buena de parte de Saldi Ok Down 1 Open Vamos a esto Ya yo lo solté en banda Todo el mundo tiene que estar haciendo un tro de bulla Me informo Vamos a esto Wow Saldi diciendo Espérate El regreso de Pro Evolution Gamers Down 2 Fueguito Fueguito nuevamente Soñando ahí a Debora ¿Cuándo viene? Pam 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 Uff Al próximo torneo Al nombre torneo hay que ponerle Torneo en silencio Bueno Saldi Bueno Saldi Pro Evolution Gamers vivo Una a una Una a una ¿Eh? Una a una Tratando de meter presión ahí Buenísimo el grab de parte de la de Space Uh Tarsan Down 2 No me salte Fueguito Me prendo Uy Viene daño ahí Viene Wow Wow No entró con No entró con la patada nunca Saldi ahí Después que estaba encendido Debía entrar con eso Uy Viene combo Pim pam Uff Veneno Te da un wristband Date una barra con el mi Fuego Fuego nuevamente Fuego Fuego no más Como la salsa Uy veneno Derretido ahí Derretido ahí Devora Fuego Vamos a ver Vamos a ver si sale Fíjense algo aquí Abusando de los pokers La gente ahí Veneno A por el overge Lo cancelo Alrededor A hombro Hombro nuevamente Veneno Que se lo come todo A por ese movimiento Que ya no es overge Pero Igualmente la presión Uff Muy bueno el uso De ese disparo De parte de Leatherface Señores Señores Ok 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 One pixel comeback Señores One pixel comeback Vamos a ver Uh down two No me salte Tarzan Me echo hacia atrás Uy Casi que mete ahí Lo que activan En el overge Veneno Ey ¿Qué pasó? Pero ¿y por qué lo jalaron? No Que sigan jugando No pueden parar por eso Sigan jugando Después yo lo pongo Por aquí abajo No lo vas a poder poner tú ahora Que sigan jugando Mierda loco Tíralo por ahí Díganlo Lo que pasa Cuando un Liu cancela Dice Tim Verde Vamos a ver Uy bueno el disparo De parte de Leatherface Que hay ahí El Liu Uh 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 Y no meta Siga con la presión Ahí Abusando de ese movimiento Saldis señores Fuego Me prendo Uh Ok No meta Abusando de eso No meta Ok Pero esta es la nueva técnica Ok 2-1 Se pone esto señores 2-1 Saldis Con este movimiento ahí Increíble Down 2 Y Saldis quiere mandar para su casa Leatherface señores El regreso de Pro Evolution Saldis P.E.G. Saldis Un tiempo sin participar en esto Uf Lo voy a derretir Pim, pim, pam Ok Ok ¿Cuándo va a meter? Uy Vamos a ver Down 2 Bueno ahí Veneno Low Doble low Overhead Leatherface Despertando Leatherface Down 3 Hombro Veneno Se lo tiene que comer Saldis Trata de meter El disparo ahí Uh El movimiento nuevamente Lo castigan con hombros Lo dejan en la esquina Tiene que comerse todo eso ahí A por el grab Bueno el neutral Y muy muy buena la presión Uf No te mueva Oh Down 1 No salte Leatherface Dice que no Señores Uh Veneno Ok 2 a 2 Ok Brutality Bueno señores Esto está 2 a 2 Y Leatherface Dice que no Que no lo van a mandar Por su casa Que no lo acepto Hoy aquí Saldis Irle con Uquén Vamos a esto Uy Vuelve con la técnica ahí Vamos a ver Ahí va a coger tal Sam Pero no Se come el combo ahí Down 2 Ok Me prendo Viene Uh Miren como baja esa sangre Derretido en la esquina Derretido ahí en la esquina Bueno lo va a derretir Señor en la esquina Down 1 nuevamente Uy El movimiento Bueno Vamos a esto Juego Juego nuevamente Viene combo Le parten en el fake Vuelve el grab Bueno el grab Bueno el grab Con el G Pin pam pam Veneno Uy Down 1 No salte Bueno el antiaéreo Veneno No me estoy ahí Ahí está No salte Da un buen combo Antiaéreo Antiaéreo No bulto Ok Viene combo Ok Ok Señores Menos 36% Me prendo Lo voy a ver Tiene aquí en la esquina Wow Wow Buena Bueno un instante Para tener el fake Viene el base Ok Válgaro Podía correr Y castigarlo Ahí Pero no Castigo Viene la presión Me prendo Wow Bueno Buena Bueno de parte de Leatherface Bueno de parte de Leatherface Bueno de parte de Leatherface Uy ¿Uno? Mira Quiero que es un sende Vengan ¿Por No? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Vamos ¿Por favor? ¿Por favor? Yo y Ariel ¡Sí! No quemamos Yo y Ariel Oye Er Niño Vengan Ladies ¡Tirajo! S Hollywood Soy yo Con Ariel a ´im allez 3, 2. ¡Oye, Ayuto! ¡Oye, Ayuto! Bien, señores, ya ustedes saben. 3-0 ganó de John. Hasta luego. ¿A dónde va a ser el cambio? ¿A dónde va a ser el cambio? Si no tenés el gozo, voy a correr con el mayor parque. Cuando yo voy a morre al loco, yo voy a morir. ¡Irde! ¡Sanita, abril! ¡Sanita, abril! ¡Cacacho! 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 Oye, me va a tener el brazo Si, ya, espérense Por favor, no hagas bullas porque yo estoy... ¡Cállense! ¡Oiganme, óiganme! ¡Por favor, no hagas bullas! ¡Váyanse a... ¡Váyanse a... Reynaldo, Ariel, ahora se cree Teodoro Reyes con esa boya Bueno mi gente, la actividad continúa, que linda tarde Estamos aquí, nuevamente reunidos En otro torneo, nuevamente les comenta Su mejor comentarista de la República Dominicana P.A.G. Maestro Spinder, un héroe Aquí tenemos una contienda de MVVD, Ariel MK y TapsetGate DJing on 6 Aquí tenemos a Cybersugcero, Ariel, Sector DJing on 6 Es una pelea entre Cyborgs Al parecer ya dieron inicio a la pelea Bien, aquí vemos a Ariel filmando su combo con un antiaéreo Bien, lo congela, saca su drone Arm bien Y John confirma su combo, vamos a ver cuánto saca de daño Opta por el reset Bien, el primer round para Ariel MK Con Cybersugcero Aquí tenemos a nuestro amigo John Cicuelo del team de Vertex También tenemos a MVD de John Kelly MVD de Piki Tu real Piki Papá, en el Huerta, tú vas a querer la capital notana Aquí yo vengo Trabajada, loco Yo trabajo Espera, te déjame comentar Oscar, no me jodas Yo no he escuchado eso hoy Es que estoy rojo, loco Déjame comentar La primera pelea es para Ariel MK Y ya petición señores de mis fanáticos Bueno mi gente la actividad continúa Que linda tarde Estamos aquí reunidos Gracias a Top 7 Game, Kakashi Dojo, Master Broken Dojo Vertex y García Estudio La Domenica Pro League Pero tú me estás hablando en el micrófono No puedo comentar Ariel Bien señores Ya me he quedado En el matchup Bien Patrita de Dijon Confirma Queda safe Tira el fuego para que Dijon Ariel confirma su combo Tira una bola Teleporto Dijon Ariel hacia atrás Fusil Fusil hacia arriba Ariel trata de acercarse Pero Dijon mantiene distancia Bien Castilla de Dijon Bien Este round es para Ariel MK Ariel está moviendo Muy bien a salvo el suelo Le da a su jugador Que Para mí el único problema Es que no tiene mucho daño Pero en realidad A nivel de track Como decimos aquí Y miss up Es muy bueno Ariel está maniando muy bien Bien Vemos a Ariel Disculpen Teleporto Dijon Vamos a ver Que daño hace 20% Y lo cancela Para enviarlo a un misil Bien Dijon confirma su combo Con teleporto Inicio Solo quita un 25% No entiendo por qué Al parecer este round Se lo lleva Dijon 6 Bien Hielo en brillo de Dijon De Ariel MK Disculpen Lo confirmo Lo lleva hacia la esquina Queda bien Dijon usa el interactivo Para salir de la esquina Teleporto Y Charger Bien Wow Por qué Dijon no castigó AISING Cuando los misiles Le dieron Era una buena opción Para sacarle un buen daño Bueno El down tour De Ariel Bien Una bomba Y si Ariel Busca distancia Charger Teleporto Charger Bien Throw de Dijon Bien Dijon está empezando A usar su juego De brinque Throw de Ariel Que lo dejas en la esquina Overhead Casta tu bar Saca un draw Bien Vamos a ver Oh Drofe El combo Ariel No sé por qué Deja Ok Vienen Ok Esta es para Ariel MK Señores 2-0 A favor de Ariel MK Bien Al parecer Dijon Corre hacia la esquina A buscar A su Main Lord Shinnab Miren Miren Le sabor En Ariel Como la tiene Tío Doro Rey En la casa Bien Bien Insta Teleporto Dijon Batada hacia abajo Tira los fuegos No lo explota Ahora si lo explota Para quedar bien Bien Insta Teleporto Nuevamente Va por el overhead Viene Missop Vamos a ver Que hace Dijon Bien Va por el low Pero no Estaba muy lejos Bien Dijon Bien Dijon Le hace una burla Ariel Dijon Dijon Viene Insta Teleporto Queda bien Dijon Dijon Estándar Confirma su combo Está muy Muy RECO Dijon Bien Ok Dijon 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 Confirma su combo Saca un drone Va por el combo Va por el missop Ok Va por el missop Ok De Dijon Ok De Dijon Ok 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 Dios mío Buena De Ariel Matchpoint Para Ariel En el mercado Bien Bien Explota su barra Para quedar bien Slide de Ariel Va por el ovejezco Consigue romper su guardia Insta Teleport Again Una bola Nuevamente Dijon Trompeando Ariel Bien Trata de hacer un backup Pero Ariel lo conecta Esta Teleporto nuevamente Ariel La perreja Esta gente Tiene un hype Increíble Señores Van Van en troleo Van en troleo En realidad Mira Buena De Dijon Buena La bola No No Estaban en troleo Los muchachos Estaban en troleo Dijon es un viejo Si loco En verdad Dijon es un viejo No 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 En verdad El pana Es demasiado Troll Nuevamente Troleo Insta Teleport Va por el ovejezco Ariel Asobre Bien Va por el slide Va por el ovejezco No consigue roper su guardia Explode Viene por el miser Va por el low No tiene barra para explotarlo Bien Ariel lo consigue Va por el ovejezco 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 Insta Teleport Bríjase atrás Ovejezco Va por el miser Vamos a ver Ovejezco Entro Leo Otra vez Insta Teleport No leo Y se le lleva la mano A Ariel 21 señores Mister Troll Le vamos a poner al idioma Ahora mismo Jajajaja Jajajaja Cayo En el baiteo En realidad Ariel ha caído En el baiteo Bás Acá Jajajaja Bien Bólita Va por el misogy Vamos a ver Troll Menos 16% Galleta Patá exactamente, va por la patada InstaTeleport Troleo En realidad al parecer parece que Dijon ha sacado de concentración Ariel con estos troleos Bien, va por el hombro Perfecto, Hard to Blood Slide de Ariel Bien InstaTeleport Va por el overhead, no lo consigue Slide de Ariel, hombro a lo loco Vamos a ver Se lleva Ariel a este round Bien, Ariel va por el trole, lo lleva hacia la esquina Dominical Trole, maniga Otra vez Bien, vamos a ver InstaTeleport Abrieron el hombro de Mario El varón le queda a tu quito El varón lo siente Break el de Ariel Va por el music, vamos a ver Va por el overhead Ariel hace un backdash Mr.Troy se ha llevado el round Quiero pa'lante Quiero el doutor de Ariel Quiero pa'lante Quiero el doutor de Ariel Ok Ya lo sabe Kitano Ya lo sabe Kitano Un relajo Dijon tiene un relajo ahora mismo Va por el music, Dijon Troll head Overhead Bueno señores Al parecer Dijon le va a quitar el set A Ariel Vamos a ver Que hostia Oye ese era uno de los que roban el nariz El chino, que es esa muñeca que oso No lo coja como el estándar No tiene ventaja No tiene ventaja No tiene ventaja Es que demasiada gente No comiendo el chino Lo están cogiendo compadre El mismo Leroy está por ahí Yo si Yo si Y adivina usted Adivina usted Adivina usted Tranquilo, cuando está pelando ahí Está en su cabeza Ahora estoy viviendo el chino Oye, oye Lo estaba cogiendo ayer Venga Aprovecha Bien señores Ariel parece que ha optado Quedarse con Cypress y Zero Sigue con el troleo Dijon Slide de Ariel Bien vamos a ver Ariel logra confirmar su combo Saca su drone Vamos a ver cuánto confirma en su combo Falla el drone Bien How to block Bien va por el miss up Combo Esa es Ocho Bien Cacachi dollo Si señores Más points para Ariel Eso Ariel troll Dijon trolleando Eso ahora no va Buena Dios Espere ese hombre Con tu punto Bien Bueno luego Vamos a ver cuánto quita 22% Viene miss up Dash Slide de Ariel Down one Throw Hacia la esquina No tenia room Bien slide de Ariel Throw de Ariel Bien señores Al parecer Ariel esta jugando Lo seguro Ah Hombros de Dijon Break de Ariel Cool Wow Wow Oh Wow 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 Bien, viene el combo de Ariel, saca su drum, la tiene en la esquina, bueno el down 2. Viene Miso, drum de Ariel, drum de Julio. No, 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 no. No, 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 no. Déjame este papá, no es un muñeco, no hable. two-zero, no, 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 no. Dos cero, dos cero, dos cero. Yo vamos a chino, hermano y gano, déjame tranquilo y curame manito, chino. ¡Pero ahora! ¡Pero deja la copia a mi chido! ¡Tú lo podías coger! ¡Tú lo podías coger! ¡No puedo ganar una ropa! ¡No puedo ganar una ropa! ¡Esto es todo el que tiene que ser ni una sola vez el teléfono! ¡Eso es todo el que tiene que ser ni una sola vez! ¡Eso es todo el que está tirado! ¡No se la di! ¡No se mete en tu cabeza! ¡No! ¡No! ¡No se le quede ganar! ¡Dándole dos pa' abajo compay! ¡Dándole dos pa' abajo compay! ¡Dándole dos pa' abajo! ¡Oye! ¡Dándole dos pa' abajo con Chinon! ¡Ganés señores! ¡En vivo! ¡No yo no estoy roto! ¡Pero gane dándole dos pa' abajo! ¡Ariel! ¡No se le quede! ¿Quiere que viene aquí? ¡Ariel Betulé del Fe ahora señores! ¡Esta es la verdad! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Juegos mentales Es un traque Es un maldito traque Dime Fabián tu sabes Gane dándole lo para abajo ahi Yo soy topey ahora mismo Dándole lo para abajo Cuando gane Ya topey ahora Ya topey ahora Ya topey ahora Bueno ya después de esta pelea y otra Ya vamos a comenzar el top 8 casi señores Vamos a ver que es lo que es Pero yo te mande los braques ahi Yo los mande aqui No se mandaron Shalom Night Over 2017 Fabián A ver mandalo dame un segundito Stop 8 curandome Roto manito Ahí estan Ahí estan los braques Vamos a ver aqui quien el 1 quien el 2 Ultra mega troleo Mas estamos a ver Master Rocken Dojos Bueno 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 señores se fueron esta gente Se fueron esta gente Se fueron esta gente Déjenme meterle el face, señores Ok, vamos a ver La chinola, ¿por qué queda así? La chinola, ¿usted quiere ganar? Coja chinol Déjenme hablar tanto de un personaje Para cogerlo Déjenme hablar tanto para cogerlo, ¿verdad? Dime ¿Qué a qué tiene que lo cogida, chinol? Exacto, porque no te gusta el muñeco Y toda la pila de disparate de él, el muñeco está roto Entonces no me esté cogiendo chinol Vamos a esto Y no está roto, ese muñeco Ese muñeco no está roto Él es muy bueno, ¿sabes? Vamos a esto, señores El primer round se lo lleva bien De Delfei Él no es el mejor de juego, ¿no? Se esto es el mejor que él Bueno, señores Uy, se prende Delfei, señores Viene buscando los combates Ok, viene el combo Ok Es que salgan al paso los juegos Ok Buena Uy, a por el grab Uy, viene el combo de parte de Ariel MK, señores Con la chinola Down 2 Uy, muy buena La parequina otra vez Menos 34% Buenísima la confirmación de parte de Ariel, señores La primera Ariel MK Divora, ahora el hombre viene con su mujer Con Divora Vamos a ver ahora Cómo va la Delfei Pim-pam Bolita Viene combo La chinola Puff Menos 30% Bueno, el salto hacia atrás Cacachi te ayudó con los braques ahí Cacachi te ayudó con los braques, me dijo Tranquilo Y te ayudó con los braques Tranquilo El único, el único que le cayó Tranquilo, yo estoy claro Tiene duro Hombro, hombro Hombro, hombro Ahí lo puede derretir, señores Así es Se lleva el primer round Leatherface Uh, vamos a esto Down 1 Pim-pam Veneno Lo traje de parte de Leatherface, señores Buenísimo el draft Dominando Leatherface este round Pan, pan, pan Chan, chan, chan Hombro, hombro Veneno Uy, para dónde va Una a una, señores Y seguimos con el mejor La chinola Vamos a esto Ok Bueno, ahí Echando hacia atrás de parte de Ariel Y me cae, señores Bueno, el disparo Pim-pam Down 2 de parte de Ariel, señores Buena Se lleva el primer round ahí, Ariel Buenísimo el draft de parte de Ariel, señores Entrando ahí con ese golpe en mí Buena la confirmación No rompenle el face Se come su combo Menos 29% Hairspar Uy, buscando el mid Pero bien de parte de Ariel ahí Ok, se comen los Hairspar nuevamente Este es el espacio perfecto de Chino Ahí Es el espacio perfecto para controlar No, sí De una a una está Uy, viene el combo Pim-pam Tan-tan Veneno Ristan Ahí están los Hairspar, señores Vean que se gana Ándalo para abajo 2-1 3-0 3-0 para atrás, compadre Eso está grabado, compadre Porque es que se va a controlar Y va a tirar todo Yo me voy a cubrir Vamos a ver Todo el G Pim-pam Uy, ¿para dónde va? Dice Buenas, señores Bueno, el down 2 de parte de Ariel Le quiere entrar al top 8 Están en el loser los dos Vamos a ver quién llega al top 8 de estas personas Bueno, ahí Uy, voló los Hairspar Muy buena de parte de la display Ahí, menos 20% Por ese movimiento No salte Uy, dropeó el combo Down 2 de parte de la Chinola Tratillo Uy, Pitola ahí Lo salta nuevamente Y Ariel dice que no Que no va a romper Va a coger su combo tranquilo Su daño Menos 33 Overhead Lo doble low Hombro Ahora sigue a todo mi barra Voy a salir de esto Resten Lo mando lejos ahí Tiro Uy Uy No castigo eso Él es el fade Más points, señores Un round, un round Final drop Fire Uy Se castiga eso Y lo aprovecha Ariel Está Bien el combo No quiso Bueno, no tenía barra Ariel Uy Soher Spar Dominando ahí, señores A por el overhead No confirma Uy Down 2 no me salte Que ese down 2 de Chinola Está roto Inbloqueable Disparo Delpé tratando de hacer algo ahí Veneno Buenísimo el grab Que después el veneno quita un poquito más Ahí está Bueno, quito igual Menos 12 Grab nuevamente Bueno, señores Bueno Ok Wow Falló ahí Down 2 No me salten Crossover Y no pudo saltar Los airspars Ariel MK Señores No No lo puedo Hachino No